Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El mensaje del Corán Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano debido a la gran cantidad y extensión de sus notas Sura 14 Ibrahim Abraham Período de Meca Todas las autoridades coinciden en que este Sura pertenece al último grupo de las revelaciones del Período de Meca En el Itkán es situado inmediatamente después del Sura 71 Nu Y no existen razones para cuestionar tal cronología El título está basado en la oración de Abraham En los versículos 35-41 Al igual que en el sur anterior El tema central de Ibrahim Es la revelación de la palabra de Dios al hombre Destinada a sacarle de las tinieblas a la luz Versículos 1 y 5 Por medio de mensajes expresados En el lenguaje de la gente a la que iba dirigida originalmente Versículo 4 También 13-37 Pero mientras que todas las revelaciones anteriores Iban dirigidas exclusivamente al pueblo cuyo profeta las transmitía La orden de Dios a Moisés en el versículo 5 Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz El Corán es un mensaje para toda la humanidad Tal como se afirma en los versículos primero y último de este Sura Corán En el nombre de Dios El más misericordioso El dispensador de gracia Alif Lam Ra Una escritura sagrada Es esta Una revelación que hemos hecho descender sobre ti Para que con la venia de su sustentador Saques a toda la humanidad De las tinieblas a la luz Al camino que lleva al Todopoderoso El digno de toda alabanza A Dios De quien es cuanto hay en los cielos Y cuanto hay en la tierra Pero hay de esos que niegan la verdad Pues un castigo severo Aguarda A quienes escogen esta vida Como objeto exclusivo de su amor Nota Según Zamaxari y Rasi Este es el verdadero significado De la forma verbal Yastaji Budun En este contexto Dando a entender que tal amor exclusivo y total Por esta vida Conduce inevitablemente A un rechazo de las verdades morales Corán Prefiriéndola a toda consideración De la otra vida Y alejan a otros del camino de Dios Presentándolo como tortuoso Esos están en verdad Profundamente extraviados Y nunca hemos mandado A un enviado Sino con un mensaje En la lengua de su pueblo Para que pudiera exponerles La verdad con claridad Nota Dado que las escrituras divinas Tenían que ser Inteligibles al hombre Cada una de ellas Debía obviamente Ser formulada En la lengua del pueblo Al que su respectivo profeta Se dirigía En primera instancia Y al Corán A pesar de su alcance universal No es una excepción En este sentido Corán Pero Dios extravía A quien quiere extraviarse Y guía A quien quiere ser guiado Pues sólo Él Es todopoderoso Realmente sabio Nota O bien Dios extravía A quien Él quiere Y guía A quien Él quiere Todas las referencias coránicas A que Dios extravía al hombre Deben ser entendidas Deben ser entendidas En el marco De 2.26-27 En nuestra vía Sino a los perversos Que rompen su pacto con Dios En otras palabras Ese extravío Ese extravío De el hombre Es una consecuencia De sus propias actitudes E inclinaciones Y no el resultado De una predestinación Arbitraria En el sentido popular De esta palabra Zamachsari En su comentario A este versículo Subraya este aspecto De libre elección Del hombre Y señala Que Dios No hace que se extravíe Sino aquel Que como Él sabe Nunca llegará a creer Y no guía El camino recto Sino aquel Que como Él sabe Llegará a creer Por tanto La expresión Hace que se extravíe Denota Que Dios Deja solo Tajliyá A alguien Negándole Todo favor Mientras que La expresión Guía Denota Su concesión De plenitud Taufik Y favor Así pues Él no abandona a nadie Salvo a quienes Merecen ser abandonados Y no otorga Su favor a nadie Salvo a quienes Merecen ser favorecidos Zamaxari En su comentario A la frase Idéntica A esta En 1693 Afirma Dios abandona Dios abandona a quien Como Él sabe Elegirá conscientemente Rechazar la verdad Y persistirá En este rechazo Y otorga Su favor a quien Como Él sabe Escogerá la fe Lo que significa Que Él hace Esta cuestión Dependiente De la libre Lección Alictillar Del hombre Y por consiguiente De su merecimiento Sea del favor De Dios O de su Denegación De ayuda Y no dependiente De una imposición De la predestinación Que excluiría Por completo Que el hombre Fuese merecedor De nada De lo antedicho Corán Y así En verdad Enviamos a Moisés Con nuestros mensajes Y esta Orden nuestra Saca a tu pueblo De las tinieblas A la luz Y recuérdales Los días de Dios Nota En la tradición árabe Antigua Los términos Día O días Eran usados A menudo Para describir Grandes episodios Históricos Por ejemplo Ayam Al Arab Como metonimia Por las guerras Tribales En la Arabia Preislámica Sin embargo Teniendo en cuenta El uso frecuente De la palabra Día En el Corán Con relación A conceptos Escatológicos Por ejemplo El último día El día de la resurrección El día del juicio Y así Sucesivamente Y en particular Tomando en consideración El versículo 45-14 En donde la expresión Los días de Dios Apunta Inequivocamente A su juicio Al final de los tiempos Resulta lógico Suponer Que en el contexto Presente Esta expresión Tiene la misma connotación A saber El juicio final de Dios A los hombres El día de la resurrección El uso De la forma plural Los días de Dios Quiere destacar quizá La idea De que Ese día Que el Corán Menciona Tan a menudo Nada tiene que ver Con las definiciones Humanas Del tiempo Sino que Alude Más bien A una realidad Trascendental En la que El concepto De tiempo Carece De lugar Y significado Corán Ciertamente En esta amonestación Hay en verdad Mensajes Para los que son Sumamente pacientes En la adversidad Y Profundamente Agradecidos A Dios Y He ahí Que Moisés Habló así A su pueblo Recordad Las bendiciones Que Dios Os dispensó Al libraros De la gente De Faraón Que os afligían Con duros Castigos Masacrando A vuestros hijos Varones Y dejando Con vida Solo A vuestras Mujeres Nota 2.49 También Éxodo 1.15 16 Y 22 Corán Corán En esto Os probó Vuestro sustentador Duramente Y recordad Cuando vuestro sustentador Os anunció Esta promesa Si sois agradecidos A mí Ciertamente Os daré Más y más Nota Aún más De lo que merecéis Corán Pero si sois desagradecidos En verdad Mi escarmiento Será realmente Severo Y Moisés Añadió Si negarais Alguna vez La verdad Vosotros Y cuantos Viven En la tierra Sabed que Ciertamente Dios Es en verdad Autosuficiente Digno De alabanza No han llegado A conocimiento Vuestro Las historias De aquellos Incrédulos Que os precedieron Las historias Del pueblo De Noé Y de las tribus De Az y Tamud Y de los que Vinieron después De ellos Nadie Sabe de ellos Ya Sino Dios Nota Han desaparecido De la faz De la tierra Y nadie Excepto Dios Conoce ahora Cuantos eran Y como vivían Corán Vinieron a ellos Sus enviados Con todas las pruebas De la verdad Pero se cubrieron La boca Con sus manos Nota Literalmente Se metieron Las manos En sus bocas Una expresión Que indica Incapacidad Para refutar Una proposición Razonable Con argumentos Lógicos Y convincentes Pues El rechazo Despectivo Del mensaje De los enviados Por parte De sus paisanos Recalcitrantes No puede En modo alguno Considerarse Como un Argumento Corán Y respondieron Ciertamente Rechazamos Ese mensaje Que decís Os ha sido Encomendado Y ciertamente Tenemos serias dudas Y aún sospechas Acerca Del significado De eso A lo que nos Llamáis Nota Es importante Destacar Que mientras Saberás que en 1162 Esta réplica Esta réplica Está puesta En boca De gente De una comunidad Concreta Los tamud Y aparece En singular A lo que nos llamas Aquí aparece En plural A lo que nos llamáis Y representa Y representa La esencia De las respuestas Dadas Por diversas Comunidades A diversos Profetas Esta generalización Que subyace En todo el relato Posterior Y contiene Ecos De varios Relatos Coránicos Alusivos A las experiencias De algunos Profetas Antiguos Quiere destacar Obviamente El carácter Sintomático De dicha actitud La actitud Terca De gentes Que niegan Por completo A Dios O que Sin negar Conscientemente Su existencia Se sienten Sin embargo Obligados A interponer Toda clase De mediadores Imaginarios Considerados Divinos O semidivinos Entre ellos Y Dios Negando así Implícitamente Su omnisciencia Y omnipotencia Corán Sus enviados Dijeron ¿Acaso Hay duda Acerca De la existencia Y la unidad De Dios El creador De los cielos Y de la tierra? Él es Quien os llama Para perdonaros Vuestras faltas Pasadas Y concederos Una prórroga Hasta que se Cumpla Un plazo Fijado Por él Nota Hasta el fin De vuestra vida En este mundo Esta es A mi entender Una alusión Indirecta A las calamidades Que han de caer Aún en este mundo Sobre los que se empeñan En negar la verdad Dando a entender Que los que responden Conscientemente A la llamada de Dios Transmitida por medio De sus profetas Se verán libres De este tipo De penalidades Y serán Agraciados Con una felicidad Espiritual Permanente 1329 Corán Pero respondieron No sois sino hombres Como nosotros Queréis apartarnos De lo que Nuestros antepasados Adoraban Traednos pues Una prueba clara De que sois portadores De un mensaje De Dios Sus enviados Le respondieron Cierto Que somos hombres Como vosotros Pero Dios Otorga su favor A quien quiere De sus siervos Además No está en nuestro poder Aportaros una prueba De nuestra misión Si no es Con la venia de Dios Y por eso En Dios deben Todos los creyentes Poner su confianza Nota Es al contenido Del mensaje divino Al que deben acudir Todos los que buscan La verdad Véase 775 Y 1343 El Corán Insiste En muchos lugares Por ejemplo 6109 111 O 1331 Sobre la futilidad Moral Y también intelectual De exigir Una demostración De origen divino De un mensaje profético Mediante pruebas tangibles Y externas Pues una convicción Válida moralmente Y justificable Intelectualmente De la verdad Intrínseca De tal mensaje Solo puede obtenerse A través De una intuición Consciente Accesible A la razón 12108 Corán ¿Y cómo no vamos a poner Nuestra confianza En Dios Si es Él Quien nos ha mostrado El camino a seguir? Nota Literalmente Guiado En nuestros caminos Un plural Que indica Como todo el pasaje Que se inicia En el versículo 9 La identidad esencial Del mensaje Predicado Por todos los profetas Corán Así pues Soportaremos Con paciencia Cualquier daño Que nos hagáis Pues Los que confían En su existencia Deben poner Su confianza En Dios Pero Los que estaban Empeñados En negar la verdad Dijeron A sus enviados Tened por seguro Que os expulsaremos De nuestra tierra Si no volvéis Inmediatamente A nuestras creencias Nota 78889 En donde se confronta A su aif Con igual disyuntiva Corán Entonces Su sustentador Reveló esto A sus enviados Nota Literalmente A ellos Corán Tened por seguro Que destruiremos A estos malhechores Y tened por seguro Que os haremos Habitar la tierra Mucho después De que ellos Hayan desaparecido Nota Literalmente Después de ellos Lo que implica Una promesa divina De que la verdad Proclamada Por los enviados Sobrevivirá A sus detractores Anterior Versículo 9 Nadie Sabe de ellos Ya Sino Dios Y al final Triunfará Corán Esta es mi promesa Para todos A quienes infunde temor Mi presencia E infunde temor Mi advertencia Nota Tal como señala Zamaxari La promesa divina Expresada En este versículo Es equivalente A la declaración En 7 128 Acerca de que El futuro Alakiba Es de los conscientes De Dios Corán Y pidieron Y pidieron a Dios Que triunfase La verdad Nota O también Los enviados Rezaron por la victoria O por la ayuda De Dios Ya que ambos significados Están contenidos En el sustantivo Fat Al que está conectada La forma verbal Usada aquí Istavtajú Debe tenerse presente Que el significado primario De Fatahá Es Él abrió Y el de Istavtajá Él Aspiró A abrir algo O deseó Que se abriera Por tanto Este pasaje Es un eco Aunque en forma generalizada De la oración De Suáef En 789 Espón Iftá La verdad Entre nosotros Y nuestra gente Corán Y así es Todo arrogante Enemigo De la verdad Fracasará Lamentablemente En la otra vida Con el infierno Acechándole Nota Literalmente Con el infierno Detrás de él Por destino suyo Corán Corán Y se le dará beber Un agua Del más amargo pesar Nota Nota La palabra Sadid Es un finitivo De Sadá Cuyo significado Primario Es Él se apartó De O tenía Aversión A O era Contrario A algo Y también Y también Como se señala En el Camus Y en el Asad El grito De disgusto Ante algo Dado que Sadid Designa algo Que es repugnante Se emplea también Figuradamente Para describir El pus Que supura De las heridas O el líquido Viscoso Que segregan Los cadáveres Rasi En su comentario A este versículo Sugiere Que la expresión Masadid Es aquí Puramente Metafórica Y debería Entenderse Como Agua Como lo que Se entiende Por Sadid Siguiendo Esta interpretación He traducido Esta expresión Por Agua Del más amargo pesar Una metáfora Del infinito Sufrimiento Y amarga Frustración Que aguarda En la otra vida A quienes En esta vida Se empeñaron En negar Todas las verdades Espirituales La expresión Saraf Min Hamim Traducida por mí Como Una pócima De ardiente Desesperación Que aparece En varios lugares Y que ha sido Explicada En 670 Corán Corán Que Sorberá Sin cesar Poco a poco Pero Que apenas Podrá tragar Nota Nota Resignarse A este Sufrimiento Corán Y la muerte Le acosará Por todas partes Pero no morirá Pues aún Le espera Un castigo Más severo Esta es Pues La parábola De quienes Se empeñan En negar A su sustentador Todas sus obras Todas sus obras Nota Incluidas Las buenas Corán Son como cenizas Que el viento agita Violentamente En un día De tormenta En la otra vida No pueden obtener Beneficio alguno De todo Lo que han hecho Pues Este rechazo De Dios Es En verdad El más profundo De los extravíos Nota Literalmente Este 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 precisamente Es El extravío lejano El artículo Definido En la expresión Ad-Dalal Al-Bahid Precedido De los pronombres Dalika Huwa Quiere subrayar El grado extremo De este Extravío lejano Una construcción Que en nuestra lengua Solo puede traducirse Mediante una paráfrasis Como la susodicha Es importante Mencionar Que en el Corán Esta frase Se emplea Solo dos veces A saber En este pasaje Y en 22.12 Y en ambos casos Se refiere A un rechazo Consciente O implícito De la unidad Y la unicidad De Dios Corán ¿No ves que Dios Ha creado Los cielos Y la tierra Conforme A una verdad Intrinseca? Si quiere Puede eliminaros Y poner En vuestro lugar A una nueva Humanidad Nota Literalmente Poner Una creación Nueva O gente Nueva Pues debe recordarse Que el término Hulk Significa No solo Creación O acto De creación Sino También Gente O humanidad Que parece ser Su sentido Aquí Y Navas Citado Por Rasi Corán Y eso No es difícil Para Dios Y toda la humanidad Comparecerá Ante Dios El día Del juicio Y entonces Los débiles Nota Aquellos que pecaron A causa de su levilidad Y abandono Morales Y confiaron En la sabiduría Supuestamente superior De los llamados Pensadores Que son descritos A continuación Como Que se habían mostrado Altivos Hasta Takbarú Por haberse negado A prestar atención A los mensajes De Dios Tabari Transmitido De Inabas Corán Dirán A los que Se habían mostrado Altivos En verdad Nosotros Éramos seguidores Vuestros ¿Podéis pues Apartar de nosotros Algo del castigo De Dios? Y los otros Responderán Si Dios Nos mostrara El camino A la salvación Ciertamente Os guiaríamos A él Nota Pero ahora Es demasiado tarde Para el arrepentimiento Según Tabari Y Rashi Este es El significado De este pasaje Zamaxari Prefiere Sin embargo Una interpretación Distinta Que hace referencia No al presente Sino al pasado Si Dios Nos hubiera guiado Os habríamos guiado También Nosotros En otras palabras Interpreta la frase Como un intento Por parte De los condenados De exonerarse De toda responsabilidad Atribuyendo Su mala conducta Pasada A que Dios No quiso Guiarles A mi entender La interpretación Que ofrece Tabari Y Rashi Es preferible Porque Aparte De otras consideraciones Establece Un vínculo lógico Entre la petición De los débiles Y la respuesta De quienes En su vida terrenal Se habían Mostrado altivos Y también Con la posterior Exclamación Desesperada De estos últimos Que puede resumirse Con las palabras Demasiado tarde Corán Pero ya es igual Para nosotros Que nos lamentemos O que nos resignemos Pacientemente A nuestra suerte No tenemos Escapatoria Y cuando todo Este decidido Satán Dirá Ciertamente Dios Os prometió Algo Que tenía Que cumplirse Nota Literalmente Dios Os prometió Una promesa De verdad La promesa De la resurrección Y el juicio final Corán Y yo También Os hice Toda clase De promesas Pero Os estaba Engañando No obstante Yo No tenía Poder Algunos Sobre vosotros Solo Os llamé Y vosotros Me respondisteis Así Que no Me culpéis A mí Sino Culpaos A vosotros Mismos Nota Razi En su comentario A este pasaje Señala Este versículo Demuestra Que el verdadero Satán Es El complejo De deseos Del hombre An-Navs Pues Satán Manifiesta En este pasaje Que fue solo Por medio De insinuaciones O as-was-ah Como consiguió Llegar Al alma Del pecador Y de no haber Existido Una disposición Perversa Debida a los deseos La ira La superstición O las ideas Fantasiosas Tales Insinuaciones Satánicas No habrían tenido El menor efecto Corán No soy yo Quien deba responder A vuestra llamada Ni vosotros A la mía Nota Yo no puedo responder A vuestra petición De ayuda Como vosotros No deberíais Haber respondido A mi llamada Mientras vivíais Otra interpretación Frecuente De esta frase Es Yo no puedo Auxiliaros Y vosotros Tampoco Podéis auxiliarme Sin embargo Teniendo en cuenta La alusión alegórica De Satán En los pasajes Anteriores Y también En la frase Siguiente El pasado De los pecadores En la tierra La traducción Elegida por mí Parece ser La más apropiada Además Está más próxima Al significado primario Del verbo Sarajá Él pidió ayuda A gritos Del que se deriva La forma Musrij Aquel que responde A un grito De socorro Yaujari Corán Pues ciertamente Me he negado siempre A aceptar Que hubiera verdad En vuestra antigua creencia De que yo era Partícipe De la divinidad De Dios Nota Este es A mi entender El significado De la frase Kafartu Bima Asraktu Muni Min Kalp Extraordinariamente Elíptica Y que podría Traducirse Literalmente Aunque de forma Poco apropiada Como Me he negado A admitir La verdad De aquello Por lo cual Me asociabais Antes a Dios Esto implica Que Satán Aunque intenta Extraviar a los hombres No pretende Ser igual a Dios 7.20 En donde Hablando con Adán y Eva Llama a Dios Vuestro sustentador O 15.36 y 39 En donde Se dirige a él Llamándole Mi sustentador O 8.48 y 59.16 En donde dice Ciertamente Temo a Dios Sino que intenta Solamente Hacer que Las acciones Perversas De los hombres Les parezcan Gratas 6.43 8.48 16.63 27.24 29.38 Les convence De que Es moralmente Aceptable Obedecer Sin restricciones Los caprichos Y deseos Egoístas Propios Pero Aunque Satán No pretenda Ser igual a Dios El pecador Que se rinde A los halagos De Satán Le atribuye Por ello Por así decirlo Parte En la divinidad De Dios Debe destacarse Acerca de esto Que la expresión Coránica Saitán Se emplea A menudo Como metáfora De todo impulso Humano Intrínsecamente Inmoral Y contrario Por tanto A los intereses Más profundos Del hombre Sus intereses Espirituales Corán En verdad A todos Los malhechores Nota Todos los que Respondieron Conscientemente Sea por Arrogancia Intelectual O por Debilidad Moral A la llamada De Satán Corán Les aguarda Un castigo Doloroso Pero Los que han llegado A creer Y hayan hecho Buenas obras Serán admitidos En jardines Por los que Corren a rollos Y allí morarán Con la venia De su sustentador Y serán recibidos Con el saludo Paz Nota Como en 1010 Esta frase dice Textualmente Su saludo allí Será Paz Salam Corán ¿No ves Como Dios Plantea La parábola De una palabra Buena? Nota El término Kalima Palabra Denota En su sentido Más amplio Cualquier declaración O proposición Conceptual Así Una palabra Buena Designa Cualquier Proposición O idea Que es Intrínsecamente Cierta Y que Por ser Una llamada A lo que es Bueno En sentido Moral Es En extremo Beneficiosa Y perdurable Y dado Que el propósito Esencial De todos Los mensajes De Dios Es la llamada A la rectitud Moral El término Palabra Buena Es aplicable También A ellos Asimismo La palabra Mala Que se menciona En el versículo 26 Se refiere A lo opuesto De lo que El mensaje divino Pretende Conseguir A saber Cualquier idea Intrínsecamente Falsa O moralmente Perversa Y por tanto Espiritualmente Dañina Corán Corán Es como Un árbol Bueno Firmemente Enraizado Que extiende Sus ramas Hacia el cielo Y que da Sus frutos En cada estación Con la venia De su sustentador Y así es Como Dios Plantea parábolas A los hombres Para que Reflexionen Sobre la verdad Y la parábola De una palabra Mala Es un árbol Malo Arrancado De sus raíces Sobre el suelo Totalmente Incapaz De resistir Nota Literalmente Que no tiene Permanencia Carar En absoluto La palabra Mala Es efímera En sus efectos Aunque su impresión Inicial Sobre las mentes De la gente Que se deja Llevar por ella Haya sido Grande Corán Así Da firmeza A Dios A quienes Han llegado A creer Por medio De la palabra De firmeza Inquebrantable Nota Literalmente Firme Tabit El término Kaul Similar al término Kalima Denota también Además de su significado Primario De dicho O declaración Algo Que puede definirse Como la formulación De una creencia O de una opinión A saber Concepto Postulado Afirmación De fe Y así Sucesivamente En este contexto Expreso De que no hay Deidad Sino Dios Y de que Muhammad Es su enviado Que es La interpretación Que el mismo Profeta dio A la frase Susodicha Tal como se Menciona En una traducción Recogida Por Buhari Y transmitida De Al-Bara Inasís Y por otros Recopiladores De Hadith Incluido Muslin Transmitida De Subba El adjetivo Tabit Significa La firmeza O sea La inquebrantable Verdad De la palabra O concepto A que califica Conectándola Con la parábola Anterior De la palabra Buena Y el árbol Bueno Corán En esta vida Y en la otra Pero Extravía A los malhechores Pues Dios Hace lo que quiere No ves a esos Que han preferido El rechazo De la verdad A las bendiciones De Dios Nota Literalmente Que han canjeado Las bendiciones De Dios Por el rechazo De la verdad La expresión Las bendiciones De Dios Ni ma Se refiere aquí Obviamente A los mensajes Revelados A través De sus enviados Corán Y como consecuencia Han conducido A su gente A esa morada De desolación Total El infierno Que ellos mismos Habrán de sufrir Nota Esto es Obviamente Una alusión A la relación Entre los pensadores Arrogantes Y sus débiles Seguidores Mencionados En el anterior Versículo 21 Corán Y Qué horrible Morada Permanente Pues Sostenían Que existen Poderes Capaces De rivalizar Con Dios Nota Literalmente Atribuyeron Iguales Andad A Dios Acerca De mi Paráfrasis De esta frase Plenamente Justificada Por Rasi La partícula Li Prefija Al verbo Li Yudillu No denota Propósito Sino que es La denominada Lam Al Akiva La letra Lam Que indica Una consecuencia O un resultado Rasi Y en este caso Se traduce Adecuadamente Por Y Así Corán Y se desviaron Así De su camino Di Disfrutad En este mundo Pero en verdad Vuestro destino Es el fuego Y di a esos De mis siervos Que han llegado A creer Que sean Constantes En la oración Y gasten En nuestra causa En secreto Y en público De lo que Les damos Como sustento Antes De que Llega un día En que No habrá Comercio Ni amistad Nota 2.254 Según el filólogo Abu Ubaida Citado por Rasi La expresión Vai Comprar y vender O regatear Denota aquí Un metafórico Pagar y aceptar rescate Algo que será inadmisible El día del juicio Como destaca a menudo El Corán 5.36 10.54 13.18 Asimismo El rechazo De Yilal Que Abu Ubaida Considera sinónimo En este contexto De Mujala Amistad Expresa La imposibilidad De un rescate Por intersección En el día Del juicio Pues ahora En verdad Habéis venido A nosotros Solos Tal como os creamos La primera vez 6.94 Corán Y recordad Que Dios Es quien ha creado Los cielos Y la tierra Y quien hace caer Agua del cielo Y mediante ella Hace brotar Toda clase de frutos Para vuestro sustento Y quien ha puesto Y quien ha puesto Las naves A vuestro servicio De forma Que navegan Por el mar A instancia Suya Y ha sometido Los ríos A sus leyes Para que os sean Útiles A vosotros Y ha sometido Y ha sometido A sus leyes Al sol Y a la luna Constantes En sus cursos Para que os sean Útiles A vosotros Y ha sometido La noche Y el día A sus leyes Para que os sean Útiles A vosotros Nota Casi todos Los comentaristas Clásicos Coinciden En que la expresión Dios Ha sometido Al hombre Los fenómenos Naturales Es una metáfora Mayás De que Ha permitido Que el hombre Se beneficie Continuamente De ellos En este mismo Sentido Se afirma En 1067 2786 O 4061 Que la noche Y el día Han sido hechos Para vosotros O para ellos Respectivamente Corán Y os da siempre algo De lo que Hayáis pedido Nota Dios Satisface Todos los deseos Del hombre Siempre Siempre Que en su Inescrutable Sabiduría Considere Que tal Concesión Será beneficiosa La postre Para la persona En cuestión Este es El significado De la preposición Min Literalmente De entre Pero en este Contexto Algo de Que precede A Lo que le Hayáis pedido Corán Corán Y si Intentarais Contar Las bendiciones De Dios No Podríais Enumerarlas Y Sin embargo Ciertamente El hombre Es En verdad Persistente En la maldad Ostinadamente Ingrato Y recordad Cuando Abraham Dijo Nota Este pasaje Versículos 35-41 Del cual Toma su título Estesura Representa Un recordatorio Parentético A modo De oración De Abraham Del único Camino De rectitud En el sentido Más profundo De esta palabra De que Dispone El hombre A saber El reconocimiento De la existencia La unidad Y la unicidad De Dios Y como consecuencia El rechazo De toda creencia En otros poderes Que supuestamente Coexisten con él Esta oración Al llevar implícito El reconocimiento De la inmensa generosidad De Dios Y la gratitud Por ella Enlaza Directamente Con el versículo 34 anterior Y con el 42 Siguiente Corán Oh sustentador Mío Haz de esta Una tierra Segura Nota La tierra En la que Está situada La Kaaba Y más concretamente Meca Corán Corán Y apártanos A mí Y a mis hijos De la idolatría Nota Literalmente De la adoración De ídolos El término Ídolos Ídolos Asnan Singular Sanam No se refiere Exclusivamente A representaciones Concretas De falsas Deidades Pues el Sirk Es decir La atribución De poderes O cualidades Divinos A alguien O algo Junto con Dios Puede consistir También Como señala Rashi En la devoción Reverencial Hacia toda clase De agentes Causativos Y medios Externos Para lograr Un fin Una alusión Evidente A la riqueza El poder La suerte El favor De la gente O su posición Y así Sucesivamente Mientras Que la fe Auténtica En la unidad Y la unicidad De Dios Consiste En desprenderse De toda dependencia Interior De tales Agentes Causativos Y en estar Convencido De que no existe Ningún poder Rector Real Aparte De Dios Corán Pues En verdad Oh sustentador Mío Esos falsos Objetos De culto Han extraviado A mucha gente Solo Quien me siga En esta fe Mía Es verdaderamente De los míos Nota Abraham Acepta Así El veredicto De Dios De Dios Expresado En 224 Respecto De aquellos Descendientes Suyos Que serían Pecadores Corán Pero Pero quien Me desobedezca Tú eres En verdad Indulgente Dispensador De gracia Oh sustentador Oh sustentador Meca Corán 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 Junto a tu templo sagrado Oh sustentador Nuestro Para que se consagren A la oración Haz pues Haz pues Haz pues que se inclinen Hacia ellos Los corazones De los hombres Nota Sientan Deseo de visitarles En su peregrinación Ameca Ayudándoles así A sobrevivir En esa tierra sagrada Pero yerma La frase Afida Min Annas Se presta también A la traducción Los corazones De alguna gente En cuyo caso Podría interpretarse En sentido De los corazones De los creyentes Bagawi Rasi Inkatir Corán Y proveeles De frutos Para que ello Les mueva A ser agradecidos Oh sustentador Nuestro Tú Conoces Realmente Lo que ocultamos En nuestros corazones Y lo que Manifestamos Pues nada En absoluto En la tierra O en el cielo Está oculto A Dios Alabado Sea Dios Que me ha concedido En mi vejez A Ismael Y a Isaac Ciertamente Mi sustentador Escucha en verdad Todas las plegarias Oh sustentador Mío Haz que yo Y parte De mi descendencia Seamos constantes En la oración Nota Metonímicamente Nos consagremos Nos consagremos por entero A ti La partícula Min Algunos De Que precede a la palabra Durriyati Mi descendencia Es evidentemente Es evidentemente Una alusión A 224 En donde Dios Dice En respuesta A la pregunta De Abraham Acerca de sus descendientes Mi pacto No incluye A los malhechores De esta forma Se dio a entender A Abraham Que no toda Su descendencia Serían Gente recta Y que nadie Puede decir Que pertenece A un pueblo Elegido En virtud De su parentesco Con un enviado De Dios Una aseveración Que se refiere No solo A los israelitas Que descienden De Abraham Por vía de Isaac Sino también A la rama árabe Ismaelita De los pueblos Abrámicos De la que surgirían Los curáis Y también Implícitamente A los cínicos Entre los descendientes Del último profeta Muhammad Perteneciente A la tribu De curáis Corán Y Oh sustentador Nuestro Acepta Esta oración Mía Oh sustentador Nuestro Perdónanos A mí A mis padres Y a todos Los creyentes El día En que tenga lugar El último Ajuste De cuentas Y no penséis Que Dios Está ajeno A lo que hacen Los malhechores Solo Les concede Una prórroga Hasta el día En que sus ojos Quedarán fijos De horror Nota Este versículo Enlaza Con la última frase De la oración De Abraham A saber Su referencia A el día En que tenga lugar El último ajuste De cuentas Los malhechores Mencionados aquí Son los que Adoptan La creencia De que Existen poderes Capaces De rivalizar Con Dios Cometiendo Con ello El imperdonable Pecado De Sirc En cuanto A la prórroga Que les ha sido Concedida Véase La primera cláusula De 1120 Corán Mientras corren Confusos De un lado Para otro Alzada Sus cabezas En súplica Incapaces De apartar Los ojos De lo que Contemplan Nota Literalmente Su mirada No vuelve A ellos Corán Y en sus corazones Un vacío Atroz Así Que advierte A los hombres Del día En que Puede sobrevenirles Este castigo Y en el que Los que en vida Obraron mal Exclamarán Oh sustentador Nuestro Concédenos Una breve Prórroga Para que podamos Responder a tu llamada Y sigamos A los enviados Pero Dios Responderá ¿Cómo? ¿No jurabais Antes Que no os llegaría Resurrección Ni castigo Alguno? Nota Literalmente Que no Ibai A desaparecer O a tener fin Nunca Que no existía Tránsito De la vida Terrenal A la vida En el más allá Acompañado Del castigo divino Por los pecados Una referencia A la negativa De mucha gente Mencionada con frecuencia En el Corán A creer en la vida Después de la muerte Y por ende En el juicio final De Dios Corán Corán Y sin embargo Habitasteis las viviendas De los que fueron Injustos Consigo mismos Antes que vosotros Nota Vivisteis en la misma tierra Y básicamente En el mismo Entorno humano Que esas generaciones Anteriores Que atentaron Contra todos Los valores éticos Y por ello Se hicieron merecedores A su destrucción Su trágico destino Debería Por lo tanto Haberos servido De advertencia Corán Y os fue dado ver Con claridad Como obramos Con ellos Pues os hemos Planteado Muchas parábolas Del pecado La resurrección Y el castigo divino Nota Literalmente Las parábolas Las parábolas Del Corán Que ilustran La idea De la resurrección Y el juicio final De Dios Rashi Corán Y este castigo Caerá Sobre todos Los malhechores Porque traman Esa falsa Imaginaría suya Nota Literalmente Tramaron Sus estratagemas Su creencia Blasfema En la existencia De otros poderes Divinos Junto con Dios Esta es La interpretación Que Tabari Da al final De su extenso Comentario A este versículo Corán Y toda Su falsa Imaginaría Está En conocimiento De Dios Y los blasfemos Nunca prevalecerán Sobre la verdad Ni aunque Su falsa Imaginaría Sea tal Que por su ingenio Y poder Consiga mover Montañas Por tanto No penséis Que Dios Dejará de cumplir La promesa Que hizo A sus enviados Nota La promesa De la resurrección Y de la recompensa En el día del juicio Esto se refiere Específicamente A la prórroga Concedida a veces A los malhechores Durante todo El periodo De sus vidas Corán Realmente Dios Es todopoderoso Vengador Del mal Su promesa Se cumplirá El día En que la tierra Sea sustituida Por otra tierra Como lo serán También Los cielos Nota Esto es Una alusión A un cambio Cataclísmico Total En el último día De todos Los fenómenos Naturales Y por tanto Del universo En su forma Conocida al hombre 20 105 107 Dado Que tal cambio Excederá Cualquier experiencia Previa del hombre O cualquier cosa Imaginable A la mente humana Todas las descripciones Coránicas En los dos versículos Siguientes Y también En muchos otros lugares De lo que ocurrirá En este último día Están Necesariamente Expresadas En términos alegóricos Y esto Se aplica también A todas las descripciones De la condición humana Buena o mala En la otra vida Corán Y cuando los hombres Comparezcan Ante Dios El uno El que tiene El dominio absoluto Sobre todo Cuanto existe Pues ese día Veréis a todos Los que estaban Hundidos En el pecado Encadenados Unos a otros Nota Rasi En su comentario A este pasaje Expresa La opinión De que La alusión A que los pecadores Estarán Encadenados Unos a otros Es una metáfora De sus propias acciones E inclinaciones Perversas Y por consiguiente De la profunda Desesperación Que todos ellos Compartirán En el más allá A mi parecer Podría ser también Una alusión A la reacción En cadena Que produce Toda mala acción En la tierra En la cual Una mala acción Engendra Inevitablemente Otra Corán Vestidos Con ropajes De alquitrán Y el fuego Cubriendo Sus rostros Nota Según Rasi Los ropajes De alquitrán Catirán Y el fuego Cubriendo Sus rostros Son metáforas Del inefable Castigo Y horror Que envolverá A las almas De los pecadores El día del juicio Corán Y todos Serán juzgados Ese día Para que Dios Retribuya A cada ser humano Según Sus merecimientos Ciertamente Dios Ser rápido En ajustar cuentas Este es un mensaje Para toda la humanidad Que tomen Pues nota De él Y que sepan Que él Es el Dios único Y que los dotados De perspicacia Recapaciten Sobre esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!